Hola hola amigos y amigas, aquí Finias. Primero que nada, quiero informarles que tenemos editor nuevo, por lo que la calidad de los vídeos cambiará significativamente. De igual manera quisiera preguntarles que otro tipo de contenido, aparte de Club Penguin, podría subir a este canal. Espero sus sugerencias en los comentarios. Regresando al tema de interés, el día de hoy veremos la historia de una chica multitalentosa, amante de los ritmos frescos y bailes frenéticos. Sin más introducción, aquí te presento, todo lo que debes saber sobre, BJ Cadence. Para empezar, ¿quién es Cadence? Cadence es una DJ, cantante, bailarina y artista musical dentro del universo de Club Penguin. Su primera aparición fue en el diario de Club Penguin, en un artículo de un tour por la disco. Se sabe que Cadence es una chica bastante femenina, pero con un comportamiento de cualquier adolescente. Es una pingüina bastante moderna y genial, suele usar una jerga relajada y muchísimos acrónimos. Ella también es muy amigable y generalmente se hace amiga de pingüinos con bastante facilidad. Tiene un sentido extremo de la moda y le encanta la ropa. También se sabe que está obsesionada con la música. Sus actividades favoritas son cantar y bailar. De hecho, ella suele colaborar mucho con sus amigos, la Penguin Band. Su música ha llegado tan lejos que se puede escuchar en múltiples sitios de la isla. Tiene un papel violeta llamado LOLs, quien le acompaña desde el lejano 2011. Al igual que el resto de los famosos, Cadence visita la isla de vez en cuando repartiendo fondos autografiados para tu carta de jugador. Cadence es la anfitriona dentro de un juego de la disco, llamado concurso de baile. Cadence suele vestir unos auriculares verdes, dos muñequeras, una bufanda color rosa con amarilla y unas zapatillas blancas. Su rediseño introdujo una camiseta negra con bordes púrpuras, además que sus zapatillas y bufanda adquirieron un toque ligeramente más oscuros. Cadence ha ayudado a planificar múltiples eventos, además de aparecer en ellos. En el 2012, Cadence reveló su gusto por la moda, estrenando la pasarela en la tienda de regalos, jugando el rol de jueza. De igual manera, en el Music Jam del 2012, conocido como Make Your Mark, Ultimate Jam, invitó a un par de amigas, Cici y Rocky de A Todo Ritmo. Para 2013, organizó el evento Fiesta de Hollywood, así como también el Summer Jam por la película Teen Beach Movie, invitando a Brady McKenzie. En 2014, trajo el famoso crucero musical, invitando a otras estrellas del mundo de la música, como el DJ Colplante, Zendaya, Sabrina Carpenter, y sus cercanos amigos, la Penguin Band. Curiosidades. Su frase favorita es, hora de bailar. Suele referirse a sí misma como máquina de danza. En el juego concurso de baile, al hacer clic sobre Cadence, desbloquearás el modo experto. Cadence es la segunda DJ del universo Club Penguin, el primero fue DJ Max. Los movimientos favoritos de Cadence suelen estar relacionados con el breakdance. Cadence, la entrenadora de Puffles, y Dot son las únicas en contar con pestañas visibles. Cadence suele usar letras mayúsculas para hacer énfasis en una palabra en específico. Su nombre, Cadence, que se traduce como cadencia, es un término musical que se refiere a la progresión de acordes. Un nombre que encaja totalmente con el gusto particular de Cadence por la música. Se sabe que posee un club, pero no se tiene un registro exacto de éste. De acuerdo a la columna de secretos en el diario, Cadence y Frankie son mejores amigos y suelen salir muy seguido. Para el video, The Party Starts Now, Michelle Lewis proporcionó su voz para Cadence, y continuó con el personaje hasta el cierre de Club Penguin Island en 2018. Cadence es adicta a tomarse selfies. Según palabras de la propia DJ, Frankie es su inspiración. Cadence es una gran fan de los moppets, siendo Miss Piggy su favorita. Le tiene un miedo enorme a los insectos. En la adaptación de Club Penguin al idioma ruso, el nombre de Cadence fue interpretado como Isfka, que se traduce al inglés como Sparkale, y al español como Destello. Bien amigos y amigas, aquí termina el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, comparte este video con todos tus pingüí amigos, y sugiere más ideas para próximos videos. Mando un saludo muy especial para, Gaby Güella, Pingüino Anónimo 555, Esteban Rendón Alvarrán, El Tigre Antonio, Felsans 32, Technology Issa Deadberg, Omar 7500, Grey Long Lara, Ganon, y Goldmarks. Sin nada más que decir por el momento, mi nombre es Phileas Striker y me despido diciendo, sigan pingüineando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!